Las naves espaciales entienden mis mensajes Que si todos tus amigos me entienden ser amados No me digas, no, aunque no me importa Ya no escucho mi voz, no me digas Grandes publicidades no entienden mis problemas No me digas, no, aunque no me importa Ya no escucho mi voz, pero no me importa Ya no escucho mi voz, pero no me importa No me digas, no, aunque no me digas ¡Gracias!